El dolor que se siente Que la luz de tu vida se apaga No llores más, no cifras más Ella está dentro de ti Ahora que ella está en el cielo Tú no dejes morir, no te muero Te viviste junto a ella Que fueron bellos momentos Por eso a ti nunca te olvido Porque fuiste un asunto tan sincero Y al final del camino Escucho tu voz que me dice te quiero Espérame que un día llegaré Estaré juntito a ti Y te agarraré las manos Gritaré que estoy contigo Te daré un beso en la frente Y diré sueño cumplido El amor no se olvida Cuando es un amor sincero Te pido que me cuides Y me protegas desde el cielo Que te lubé por Salud Gracias por ver me doy el amor Si no te olvido Por eso es el dolor que se siente Cuando no querrá La sabiduría es la cara Piensas que se acaba el camino Y que la luz de tu vida se apaga No te ores más, no sobras más que estar dentro de ti Por el miedo al cielo, tú no dejes morirnos recuerdos Que viviste junto a ella, que fueron bellos momentos Por eso a ti nunca te olvido, porque fuiste un amor sincero Y al final del camino, escucho tu voz que me dice que quiero Espérame, que un día llenaré, que estaré contito a ti Y te agarraré las manos, gritaré que estoy contigo Te daré un beso en la frente, y diré el sueño cumplido El amor no se olvida, cuando es un amor sincero Te pido, que me cuides, y me protegas desde el cielo Cuando la tuve en mis brazos, cuando el cielo se tuvo que ir Porque la me demasiado, ahora solo me queda sufrir Y ese es el amor, ese es el dolor Hoy solo le pido a mi Dios, que algún día nos punte a los dos ¡Vaya, Maradona Víctor! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vaya, Maradona! ¡Vaya, Andrés! ¡Y Sorra, Mayada! ¡Y lo demás! ¡Uha Bayada! No sabes cuánto te extraño No sabes cuánto he llorado Ahora que estás en el cielo, mujer Te necesito a mi lado Eres la luz que me ilumina, mujer Mi corazón te ha llevado Y ese es el amor Ese es el dolor Oye Y ese es el que llegó Y ese es el mayor Original No sabes cuánto te extraño No sabes cuánto he llorado Ahora que estás en el cielo, mujer Te necesito a mi lado Eres la luz que me ilumina, mujer Mi corazón te ha llevado Y ese es el amor Ese es el dolor Amor y dolor Son de maya Gracias